Música Yo estaba sentada y de repente la silla se desgranó y entonces yo caí totalmente sentada. Fue un impacto muy fuerte porque la bebé se me dejó de meñar. Aunque no bote sangre ni bote agua, pero estaba muy nerviosa. No me podía parar ni siquiera por el dolor que sentía aquí adelante. Sí, lo único que pensaba era que aunque me pasara algo a mí, que tuviera bien la bebé. Nosotros llamamos al 911, pues vamos a esperar. Inmediatamente ellos vinieron. Hoy les quiero dar gracias a Dios, primeramente porque mi niña nació bien, y luego al 911 por su asistencia, porque actuaron muy rápido.